¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies. ¿Por qué no? No somos zombies, somos uno. Soy Héctor Romero Lecanda y en esta ocasión me da mucho gusto poder conversar con Monserrat Sánchez, quien es la directora de Nahuí Olín. Nahuí Olín podría, podríamos referirnos o nos podría referir a Carmen Mondragón, aquella pintora en la época, por supuesto, del Dr. Atle, o también a referirnos a los cuatro movimientos del sol. En este caso, hablamos de Nahuí Olín, una organización en movimiento. Monserrat, bienvenida a Somos Uno y para ti, justo, ¿qué representa el movimiento? Hola, Héctor. Pues, mucho gusto, qué bueno venir. Y para mí el movimiento es justo el no dejar que las cosas se queden estáticas, ¿no? Todo lo que se queda estático se muere. Entonces, justamente a lo largo del tiempo que he estado en Nahuí, ha sido un constante movimiento y el constante adaptarnos a nuevas cosas, ¿no? Entonces, justamente es lo que más hemos visto en esta pandemia, que quien se queda en un mismo lugar se muere ahí. Y qué bueno que lo mencionas, porque justo creo que la pandemia ha obligado a muchos a reinventarnos y a movernos. Como bien mencionas, el que se quede estático ya se quedó ahí. Sí, justo. Y platícanos, bueno, ¿qué es Nahuí en este caso? Uy, muchas cosas, pero a ver, empecemos por lo concreto. Nahuí es una plataforma de transformación social, es para jóvenes y es coordinada, dirigida por jóvenes. Ahorita que estamos en la pandemia, también se ha abierto hasta nuestro público ya más grande, donde tenemos ya egresados, donde son profesionistas. Nos dedicamos a atender a ancianos en situación de abandono y también a pacientes oncológicos en su mayoría, en un albergue del IMSS. Oye, a ver, qué interesante. Estamos hablando de jóvenes que trabajan principalmente con ancianos. Y eso me llama muchísimo la atención por esa posibilidad de integración y comunicación intergeneracional. Sí. Porque nace en ustedes el interés de trabajar con ancianos, con personas de la tercera edad, que si no me equivoco están en asilos, y también con personas que están en hospitales, o sea, pacientes oncológicos. Sí, justo. Pues Nahuí surge hace ya casi 11 años, con ocho adolescentes que se juntaban afuera de su escuela o en cualquier lugar de la calle, se juntaban y lo único que buscaban era hacer un cambio. Entonces encontraron un asilo que les abrió las puertas y entonces se vuelven los ancianos la primer causa que atiende Nahuí. A lo largo del tiempo fuimos entrando a nuevos asilos, fuimos conociendo más gente y fuimos encontrando una razón por la cual atender a este sector, porque es una causa muy olvidada, muy, pues sí, que nadie pone la mirada sobre esto, ¿sabes? Cuando de ahí venimos, cuando conociendo el pasado, pues saber qué es lo que quieres para un futuro. Entonces creo que de ahí viene un poco la importancia de cuidar a nuestros abuelos, a los ancianos que están abandonados. Todos necesitamos creo que un reconocimiento y creo que justamente los abuelos tienen este tema, ¿no?, de las enfermedades que empiezan a… crónico-degenerativas que empiezan a tener o que empiezan a perder la memoria. Creo que es una de las cosas más fuertes que les puede pasar, porque pierden la identidad y es justo ahí donde entra el joven, ¿no?, que tiene estas ganas de aprender, mismas ganas que tiene el abuelo de aprender al mismo tiempo. Sí. Un joven, obviamente con una gran dinámica en una época de su vida, que trae muchas ganas de hacer, muchas acciones por emprender, ante una persona que no puedo decir que ya vivió, sigue viviendo, pero que finalmente también realizó muchísimas acciones, también quizá a favor de los demás. ¿Dónde encuentran ustedes justo esa conexión? ¿En las historias, en los relatos, en los recuerdos, en la comunicación, en el cariño, en el apapacho, en qué? Qué bueno que dices eso, porque justo es ahí donde está el punto de conexión de todo, porque tanto los abuelos ya vivieron eso y tú como adolescente apenas lo estás viviendo, entonces cuando ellos te cuentan por lo que ellos pasaron y tú les cuentas el momento en el que estás viviendo, pues encuentras ahí ese punto de conexión, ese punto de cruce, esa vinculación entre no somos tan distintos, solamente tú tienes un poquito más de edad, pero no somos distintos, somos una misma comunidad, entonces justamente porque eres de mi comunidad, te atiendo, te cuido y me importas, sí, claro. Y aquí estamos hablando que finalmente ustedes también están construyendo una comunidad como Nahui, y tengo entendido que también no solamente en la Ciudad de México, sino que también esta acción se ha venido reflejando en otras ciudades, construyendo otras comunidades de Nahui, por ejemplo en Tepozotlán, en Puebla, ¿dónde más? En Texcoco, físicamente ahorita estamos en estas tres, cuatro, Ciudad de México, Texcoco, Tepozotlán y Puebla, tenemos cuenta de otros estados, pero físicamente estamos en estos cuatro lugares, y pues justo es muy curioso, ¿no? Porque el proyecto empieza en la Ciudad de México, pero de ahí se empiezan a sumar más jóvenes que tienen esta misma inquietud, y entonces, por ejemplo, a mí me tocó abrir la sede de Texcoco, yo empecé estando en la prepa, entonces lo llevo hacia donde nací, y empieza la sede de Texcoco, y lo mismo pasó con la gente de Puebla, y en Tepozotlán, pues vamos de misiones, y entonces los que fueron nuestros beneficiarios se vuelven ahora voluntarios, que quieren ayudar a su misma comunidad, no solamente cuando vamos de misiones, sino en un constante apoyo a su misma, pues sí, al mismo lugar donde ellos viven. Entonces, asilos están en Texcoco, Puebla, Ciudad de México, sí. Y trabajan, también lo hemos comentado, con pacientes oncológicos. En este caso, pacientes que están en un hospital, o que bien son pacientes oncológicos, pero que están en su casa, y que requieren de alguna atención. No. Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay dos grandes hospitales, que es el de la raza, y el Centro Médico Siglo XXI, que está en la Colonia de Doctores. En Centro Médico están cuatro especialidades, bueno, es oncología, cardiología, pediatría, y mismo especialidades. Entre estos cuatro conjuntos, hay alrededor de mil camas. Y el IMSS tiene un albergue atrás del Centro Médico, donde tienen espacio para 58 personas aproximadamente, pero ahorita por pandemia no las están llenando todas. Son alrededor de 40 personas, es una población fluctuante todo el tiempo, todo el tiempo, de gente que llega de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Querétaro, o sea, de todas partes de México que te puedas imaginar, los casos más complicados están acá, en Centro Médico. Entonces, esta es la población que nosotros atendemos, gente que viene de otros estados, que no tiene dónde quedarse, que no sabe si se va a quedar dos días, o tres meses, un año. O sea, son acompañantes de los pacientes, de los enfermos en este caso. Y de sus cuidadores primarios también. De los cuidadores primarios, claro. Porque muchas veces vienen acompañados, ya sean niños o sean adultos, pero vienen acompañados generalmente. Sí, sí. Y, bueno, ya platicamos de la experiencia con las personas de la tercera edad. Pero en este caso, también para los jóvenes, ¿qué representa o qué significa, o para ti en particular, el estar trabajando muy de cerca con los pacientes oncológicos y con sus familias? ¿De qué manera ustedes pueden apoyar? ¿En la parte afectiva solamente? Pues, creo que para empezar... ¿De escucha? Sí, justo. Es el acompañamiento. Si bien a cualquiera de nosotros estemos enfermos o no, no nos gusta sentirnos solos, ¿estás de acuerdo? No nos gusta esta soledad. Y somos personas que todo el tiempo estamos buscando una vinculación, una relación con alguien. Entonces, para empezar, es eso, el acompañamiento con la gente. Porque venir a una ciudad tan grande y enfermo con escasos recursos, porque ese es otro tema. La gente que llega acá es de muy escasos recursos. Por eso se queda en un albergue. Y nosotros trabajamos alrededor de cuatro ejes, que es el físico, mental, emocional, espiritual. Entonces, con actividades muy didácticas, podemos atender a estas personas para que su desgaste tanto emocional y mental no sea tan rápido. Entonces, no se sientan solas. A las personas les pone la mente en otro track, ¿no? Entonces, es como, no soy la enfermedad, sino, sí, tengo una condición, pero puedo seguir haciendo otras cosas y puedo seguir vinculándome y puedo seguir cuidando a los demás. Porque también pasa eso. En el albergue se empieza a hacer una comunidad. Justo porque, por la necesidad de una familia, la gente se empieza a cuidar unos a otros. Entre los 40 que estén en el albergue se empiezan a cuidar. Entonces, también ayuda en eso que un voluntario llegue y diga, ¿saben qué? Párense de su cama, vamos a hacer una actividad y vamos a trabajar sobre lo que tenemos, sobre lo que podemos hacer. Y es un medio para que la gente se relacione. Sí. Y no se, pues, si no se clave tanto en la enfermedad. No se clave tanto. Y eso también, en no clavarse tanto, creo que tiene mucho que ver con el voluntario, con los que participan con Aui, con tu organización. porque creo que se requiere también de una preparación, ¿no? O sea, ya sea para atender a los ancianos, como para atender a los enfermos o los pacientes oncológicos o las familias, ¿no? Sí. diferentes problemáticas y para que no te afecten también de manera particular. Sí. Más de lo que, al final de cuentas, con los seres humanos nos va a tocar, sin duda, ¿no? Sí, justo. La parte sensible, pues, tiene que tocar de alguna manera. Sí, yo, sí, no te voy a mentir, yo cuando entré, entré hace seis años y la primera vez fue súper pesado porque yo salí del asilo así como en shock. dije, no, ¿qué está pasando? Y no me digas que esto está a un ladito a tres cuadras de mi escuela y necesitas un acompañamiento tanto como el abuelo lo necesita y como tú como voluntario o voluntaria lo necesitas. Esta persona que te guíe, que te enseñe, ¿no? Cómo eso no te afecte y no te lo lleves todo cargando. Y es que hay algo que yo le digo a los voluntarios que van llegando, o sea, como tú no les puedes cambiar, tú no les puedes arreglar la vida, puedes acompañarlos en este camino, pero no puedes, no puedes decir como, te cambio mi vida, o sea, yo recibo tus golpes y ya, ¿no? O sea, te acompaño para que este dolor, esta dificultad se haga menos pesada y no la pases solo. En ese sentido es en el que ayudamos, en no dejar a la gente sola. Y por ejemplo, en el caso de los ancianos, vuelven a tener una motivación. Con los ancianos vamos una vez a la semana, a diferencia del albergue. En el albergue vamos tres veces a la semana, pero en el asilo solo vamos una. Y entonces los abuelos empiezan a tener una motivación para terminar la semana. Empiezan a tener una conciencia mayor del tiempo, una conciencia de las personas que le visitan, una intención de recordar los nombres y este trabajo mental ya va ayudando a que los abuelos no tengan este deterioro tan pronto. Entonces, en ese sentido también ayuda mucho. Unos años después de haber empezado con los asilos, llega a nosotros la posibilidad, la idea, la propuesta de llevar cenas al hospital, a un hospital en la zona de urgencias y ahí es otro tema, es otra causa donde estás justo en el momento clave de una persona. Llega gente en las ambulancias, llega gente llorando por querer ver a sus familiares dentro y es otro tipo de experiencia totalmente. Ahorita no podemos hacer eso por justo, no dejan entrar a los hospitales, es poner en riesgo mucho a los voluntarios, a la gente que está ahí afuera, pero bueno, es otra de las causas que también hemos atendido. Sabemos que acaban de abrir otro albergue ya que es manejado directamente por tu organización y bueno, platícanos un poco cómo se surge esto y también algo muy importante, cómo podemos nosotros también participar como voluntarios, ¿qué necesita tu organización de parte de la audiencia de los que podamos de alguna manera participar con recursos, con tiempo, con apoyo, ¿cómo? Primero, lo del nuevo albergue, el nuevo albergue es un nuevo proyecto que surgió la oportunidad de hacerlo hace un par de meses, vamos a estar en Tlalpan, en la zona de hospitales, es un proyecto donde nosotros vamos a poder tener más injerencia, pero también hay personas que nos están apoyando en el equipo fundador, entonces ahí necesitamos mucha ayuda en cuanto a donaciones, ahorita nos hacen falta, por ejemplo, los muebles, para terminar de amueblar la casa, pero faltan las despensas para poder darle un alimento a la gente, falta también la parte... ¿Es para ancianos o es para pacientes? No, es para... Para familiares de pacientes. Ajá, y los pacientes, porque en Tlalpan es el mismo tema, ¿no? Está pediatría, está el INCAN, está psiquiatría, está nutrición, y pues mucha gente la mandan para un albergue, pero ahorita han escaseado porque lo cerraron por la pandemia, entonces justamente se abre este nuevo albergue para recibir a la gente que lo necesita y que necesita quedarse un tiempo prolongado para recibir un tratamiento, ¿no? Porque es muy complicado irse de regreso a tu estado cuando tienes que regresar a los dos días y para un paciente con cáncer es un trayecto impensable, ¿no? Es insoportable, es terrible. Y la forma en la que nos pueden apoyar es ya sea con donaciones económicas o en especie o también con el voluntariado. En el albergue de Tlalpan va a ser el voluntariado martes, miércoles y jueves y en el albergue del IMSS será, bueno, más bien es martes, jueves y sábados y con los asilos estamos los sábados nada más en Puebla, en Texcoco y en Ciudad de México. ¿Hay algún requisito en particular para poder formar parte del voluntariado? No, de hecho, no, solamente con que tengas la disposición de escuchar y estar al servicio de las personas es suficiente, ¿no? Y ahorita tenemos este modelo híbrido en el que hay un equipo que va físicamente a las instituciones y otro equipo que se queda en Zoom. Entonces, el equipo que está físicamente se hace cargo de que se enlace, ¿no? Ya sea el albergue, el asilo, se enlace con los y las voluntarias que están en línea y son facilitadores también de la actividad. Cuando te conectas en línea es muy curioso porque prendes tu cámara y ya están todos ahí, ¿no? Todos listos para hacer la actividad. Pero cuando te toca ir físicamente es otro rollo, ¿no? Porque es llegar media hora antes, hablarle a la gente como vamos a tener una actividad, vamos a hacer esto, esto y esto y a la señora que está cansadísima la animas para que se pare, ¿no? A ir a la actividad. Y entonces ahí también es y al que está dirigiendo la actividad por ejemplo en línea es el tema de mover a quienes están en sus casas a hacer la actividad y a que escuchen y a que estén al pendiente y al que estén ahí activos, ¿no? Entonces se ha hecho una cosa muy muy curiosa. Montserrat, ¿cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado? ¿Tú como persona como directora y también tu organización? Creo que, bueno, a ver, yo como persona me he enfrentado a que justo al relacionarte tanto con otras personas estás más expuesto a tener esta pérdida. Te expones mucho a la pérdida de seres que quieres porque el trabajar tan de cerca con la gente las empiezas a querer sin lugar a dudas, ¿no? Entonces dos sectores tan vulnerables como son los pacientes oncológicos como los abuelos llega el momento en el que pues un día o ya no se acuerdan de ti o no están o llegas y te dicen que falleció alguno de ellos. Entonces como personalmente creo que es de los mayores retos que he tenido, ¿no? Pasar a través de ese duelo y saber cómo pasarlo. como directora ha sido el tema de saber guiar a mi gente, saber guiar a la gente que trabaja conmigo. Muchas veces llegan cosas que no sabes cómo resolverlas, ¿no? Pero no puedes decir no sé porque estás al frente y porque tu equipo confía. Entonces si ellos confían en tus decisiones ¿por qué no vas a confiar tú, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el mayor reto, saber orientar hacia dónde va a ir la asociación, hacia dónde vamos a caminar, decidir si se abre el albergue o no se abre el albergue, ¿no? O nos movemos para acá o no nos movemos para acá. No es fácil una decisión de esas. Y no es fácil, sí, claro, porque ahorita por ejemplo en el albergue va a ser gente ya a nuestro cargo. En el albergue del IMSS, bueno, tenemos el respaldo del IMSS, pero ya en un lugar propio creo que ese va a ser nuestro mayor reto hasta ahorita. Sí. Pero por supuesto que hay retos, pero también grandes satisfacciones. totalmente. ¿Cuáles que quieres compartir? Cuando uno de los niños del albergue, bueno, especialmente tengo un niño al que quiero mucho, pero en general, ¿no? Cuando te dicen ya me voy a regresar a mi casa después de un año, ya me voy a regresar porque ya puedo, Ya me dieron de alta. Y dices como, claro, lo acompañé hasta que terminó, ¿no? Bueno, lo acompañamos hasta que terminó su tratamiento. Y por otro lado, también está la otra versión, por ejemplo, cuando fallece alguno de estos pacientes, ¿no? y acompañas a su familia hasta el último. Ya hemos estado presentes en muchas ocasiones cuando alguna persona muere y no es como una satisfacción como la que te decía, ¿no? De que ya se curó la persona, sino una satisfacción de decir no nos rendimos, no dejamos sola a esta persona y por ello no fue menor su dolor. ¿Me explico? Y ese tipo de satisfacciones también hay, sí, el saber que la persona no estuvo sola. Y eso puedes decir que es lo más trascendente. Sí, claro, el trabajo con cada persona es trascendente a su medida y a su cualidad única también. ¿Tú piensas seguir en esto? ¿Qué es lo que te motiva a continuar con Nahui? Cuando yo inicié tenía poco que había fallecido un tío, un tío que había estado desde que yo nací en silla de ruedas y yo aprendí a cuidarlo, Aprendí a usar la silla de ruedas en sus últimos años a ponerle el oxígeno, a ponerle el nivel y todo lo que él necesitara, ¿no? A moverlo a la silla, a moverlo en la cama, a moverlo en todo. Y cuando él muere llega a mí, Nahui y es la razón por la que yo he encontrado que sigo en esto, o sea, porque sé la necesidad que hay en una persona por por ser atendida, por ser cuidada, por ser todo y hay gente que no tiene a alguien que les cuide porque también viene gente sola a ser atendida en el hospital, también, pues sí, lo que te decía, ¿no? Hay gente abandonada, entonces creo que por eso sigo y me encanta. me encanta trabajar con gente, sí, esa es otra cosa, también me gusta mucho relacionarme y todo. Y justo por eso no eres zombie. Creo que por eso no soy zombie, te juro que yo estuve así a dos de llorar mientras te contaba los... Bueno, ¿qué significa para ti justo no ser zombie? No ser zombie para mí es justo esto, quien se sigue moviendo, quien sigue viendo por los demás, quien no se queda encapsulado en su persona, sino que se atreve a ver hacia los otros, ¿no? Sí, creo que eso es no ser zombie, hacer algo por los demás, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Hay muchísimas causas que atender, entonces, mientras hagas algo por los demás, no te vas a quedar como zombie. Y si hacemos algo por los demás, por la otredad, por el otro, somos uno y no somos hombres. Claro, exacto. Hay un poema de John Donne que dice no preguntes por quién doblan las campanas, porque doblan por ti, porque cuando Europa pierde un pedazo de tierra, no es solamente ese pedacito, ¿no? Si no es toda Europa quien está perdiendo y creo que es eso, cuando el otro gana, tú ganas y cuando el otro está perdiendo algo, entonces, estás perdiendo tú también. Por eso hay que cuidarnos entre todos y ser uno, claro que sí. Montserrat, ¿cómo podemos participar, ya sea convertirnos en voluntarios o de alguna manera tener contacto con ustedes? Sí, pues para empezar, sí, o sea, el tiempo es el recurso más valioso que nos pueden ofrecer. No importa que no seamos jóvenes ya. Sí, sin importar, no, es que justo en la pandemia se abrió un campo enorme, en la pandemia empezaron a sumarse las familias de los voluntarios, empezaron a sumarse corporativos ya, o sea, gente adulta, entonces, yo creo que sí, la pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero también nos ha enseñado otra visión, ¿no? Entonces, sí, ahorita estamos aceptando de todas las edades, voluntariado en albergue es martes, jueves y sábados y en asilo son los sábados. ¿Y algún dato de contacto? Bueno, estamos a través de Instagram, Facebook y TikTok como Now We All In MX y pues ya si quieren... a ver, ¿y TikTok qué hacen ahí? No, no, tenemos ahí a nuestros abuelitos bailando, ¿no? Te juro. Habré que verlos. Te juro. Sí, ahí van a encontrar a nuestros abuelitos bailando junto con los voluntarios. También tenemos experiencias de los voluntarios, ¿no? Porque, sí, no te pasa un buen de cosas en los asilos y en el albergue. Sí, sí. Bueno, y ya si quieren un contacto más directo, pues también está mi número que es 595 95 17 054. Cualquier ayuda es buena, ¿no? Sí, justo. Todo, todo ayuda. Por supuesto, de tiempo en especie. Tiempo en especie o económica también. O económica también. Sí, sí, sí. Cualquier tipo de donación y apoyo es bien recibido y siempre será canalizado a donde más lo necesitemos, ¿no? Sí, Aparte, bueno, tienen ya muchos años de experiencia, es una organización pues ya con un respeto y por supuesto un reconocimiento muy importante, por lo tanto hay seguridad de que lo que se done en especie, en tiempo, en apoyo, en afecto, pues va a ser bien canalizado. Sí, claro, ahí, dense una vuelta por el Instagram, está lleno de todas las actividades que hacemos y toda nuestra familia que está en el albergue y en los asilos, sí, sí, ahí está todo. ¿Cuántos son? Uy, ahorita somos alrededor de 210 personas trabajando en la UY, sí. Órale, no es fácil tampoco coordinar a tanta gente. créeme que no, sí, no, pero hay un equipo que lo hace increíble y que cada quien tiene bien asignada su función y hace que esto siga creciendo y funcionando y que ninguno de nuestros beneficiarios se quede sin atender, sí. Muchas felicidades, Monserrat, a ti y a todo el equipo, el reconocimiento para todos ellos. Muchas gracias. Y si se puede, bueno, ¿por qué no un afecto y un abrazo desde aquí también a los abuelitos y a los enfermos? Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti. Felicidades. Muchas gracias. Somos uno. Somos uno, claro.